Ahora te presentaré al sonido Básicamente hay dos El dum Y el tac El dum es el beat de base en cualquier drum egyptiano El tac es el treble Ustedes se preguntarán por qué ya la estoy así Pues les comento que hace un frío horrible Pero bueno, es momento de arreglarme Porque voy a salir Y me han dicho que por estas calles del rico chorrío Se encuentra la mejor academia de Jiu Jitsu brasilero Que se llama BJJ de Daniel Vega La producción me ha hecho un reto Por si acaso ya estoy acreditado, un truso de corazón Y bueno, les comento que he decidido y he dicho que sí puedo Pero ellos dicen que no voy a durar ni 15 minutos del precalentamiento Pero si ustedes quieren saber más del niño rebelde De lo que va a ser dentro de esta gran academia Simplemente acompáñenme Me encuentro con el instructor Luis Gutiérrez Luisito, ¿cómo estamos, mi brother? Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Buenas noches Coméntame, háblame de esta gran academia que me dicen Que es la mejor academia de chorrillos de Jiu Jitsu brasilero Bueno, esta es una sede, ¿no? De la escuela principal de mi profesor Daniel Vega Tengo nueve años en el deporte He ido a Brasil a participar junto con varios compañeros Y es un deporte que se recomienda a todos, ¿no? Porque en sí, sí te cambia la vida Te da aire, te da seguridad Bueno, a mí, por ejemplo, dejé de fumar por el deporte Es una cosa, pero eso también sirve como defensa personal Claro, por supuesto, ¿no? Te da bastante seguridad Es una de las artes marciales más efectivas Mi maestro Daniel Vega ha sido bicampeón mundial en Brasil En el campeonato de Sao Paulo Y formó acá lo que es BJJ Perú Tenemos varias sedes Y una de esas sedes es esta de acá Que es la de chorrillos Sé que el team de Daniel Vega se fue a Brasil Sí, bueno, yo viajé con ellos el año pasado De los cuales trajimos cuatro medallas Fueron una de oro, dos de plata y una de bronce Y fue una bonita experiencia, me imaginas Sí, claro que sí En Brasil el deporte sí es fuerte Hay bastante competencia Ellos se dedican íntegramente todo el día a Jiu Jitsu Quiero que a las cámaras de intruso nos digas ¿Qué vas a hacer con este cuerpo caribeño? Este niño rebelde del programa Primero, unas técnicas básicas de sacar cadera De algunas posiciones, algunos escapes Y una demostración de que no es... Más que todo, la técnica vence siempre a la fuerza Ya entonces, dime, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Tengo que calentar? ¿Me vas a hacer pelear así? No, pues no No, primero te voy a dar un traje para que te puedas cambiar Ah, es con producción y todo, entonces Luisito Con todo A ver, con todo, como te gusta A ver, tráeme, ¿cuál es el kimono que me vas a hacer? Me imagino que me vas a hacer con cinturón verde, ¿no? O me vas a hacer pasar vergüenza Ahí está el kimono, muchachos Este es el pantalón ¿Y esto qué es? Cinturón Ese es como la correa Así es Ya, muy bien Entonces, nos cambiamos y empezamos el reto A mí me han comentado que practicando el Jiu Jitsu puedes enamorar a una mujer Sí, claro que sí, por supuesto ¿Cómo? Enseñándole técnicas O sea, tú tienes que entrenar a la mujer Como diciéndole Pucha, si tienes un robo Te puede entrenar y puedes hacer esta llave Claro, ¿no? ¿No perder las llaves? Bueno, hay varias, ¿no? Está desde las más básicas Como es la llave americana Luego está la kimura Está este homóplato Este Un triángulo Este Side choc Hay varios Hay un montón Hay un montón Atrapegada Y este brazo que está acá Lo voy a empujar Y Lo pongo al piso Una vez que lo pongo al piso El codo pegado a su cabeza Lo pongo a mano abajo Debajo del codo Y agarra Ya, 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 ya Se va a seguir Se va a seguir Ya Después de eso Voy a juntar Tu codo Hacia su cuerpo Hacia acá ¡BOOM! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos de intrusos ¿Cumplí mi reto Luisito o no? Sí, sí lo cumpliste De verdad, de verdad La gente de intrusos Estaba preguntando Si lo cumplió o no No, sí, sí lo cumpliste Más bien Te invito a que Estés en nuestra academia Eres bienvenido A las veces que quieras Para que, bueno Sigas Para que comiences a mejorar Las técnicas que hemos visto hoy Este es un deporte adictivo Sí, es adictivo De verdad O sea, ya saben, chicos de intrusos Si quieres venir con tu flaquita Puedes venir a practicar Este gran deporte Como es el Jiu Jitsu, ¿no? Así es Todos bienvenidos Entonces, ¿teléfonos? Bueno, se podrían comunicar Al 962-34-1933 O también nos pueden buscar A través de la página De Facebook Que es BJJ Perú Chorrillos La dirección exacta De este local Es Pasaje San Francisco 165 Frente al Parque Fátima De Guaylas Entrando por la avenida Nueva York Entonces, chicos de intrusos Ya saben que el niño rebelde Cumplió su reto Y nada más Ya va a seguir rondando Por las calles de Chorrillos Para buscar más locales Que difundan el deporte Difundan la música Difundan la comida Y mucho más Nosotros fuimos los intrusos Y me pido Luisito Un fuerte abrazo A mi brother Muchísimas gracias Me llevo el kimono Ya vengo el día viernes Te espero Te espero el viernes Listo Eso fue todo Chau Listo Listo Música Música